¿Quieres a los borritos o a los de las mallas con colores? ¿Quieres a los borritos o a los de las mallas con colores? ¿Quieres a los borritos? ¿Quieres a los borritos? ¿Quieres a los borritos? Solo por eso, salva Y ha ganado 100 gallifantes Te puedes llevar a Arancha al cancho Este video lo va a ver Arancha Y vas a ser un puto héroe Arancha, este hombre te quiere ¡No te quiero mucho maqui! ¡No te quiero mucho maqui! ¡No te quiero mucho maqui! De todas formas, la otra tenía un juego que estaba guapo ¡No te quiero mucho maqui! 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 ¡Corte! ¡Corte! Oye, esto es como el Grooveman Mountain Tú tienes aquí Con el burro de cowboy hablando